Así llegó Así llegó Como aquello que no hay que entenderlo Que me nubla, desordena y de donde no me quiero ir Es este amor Y ahora que hablen y díganme Será de nadie Que esto es cosa de los dos, que no es de nadie Cuando la canción se apaga Cuando el último se va Lo que tenemos tú y yo Eso quien lo sabe Y no será de nadie Esta forma de querer es junto y aparte Y lo demás está de más Cuando la canción se apaga Cuando el último se va Lo que tenemos tú y yo No será de nadie Se me olvidó Tener en cuenta lo que de verdad quería Y nunca regalarle el oído a una mentira Se me olvidó Se me olvidó Que me esperen otro día Cuando ya no pueda verte Que me esperen otro día Cuando deje de quererte Que me esperen otro día Que estas cosas ya no duelen Que me esperen otro día Y ahora que hablen y díganme No será de nadie Que esto es cosa de los dos, que no es de nadie Cuando la canción se apaga Cuando el último se va Lo que tenemos tú y yo Eso quien lo sabe Y no será de nadie Esta forma de querer es junto y aparte Y lo demás está de más Cuando la canción se apaga Cuando el último se va Lo que tenemos tú y yo No será de nadie No será de nadie No será de nadie Lo que tenemos tú y yo No será de nadie ¡A vos! ¡A vos! ¡A vos! Muy grande, muy grande, muy grande